Pero, estamos con el episodio 2, entrada del campamento de verano Caget's Quarry. Recordemos que estas dos chicas vieron humo en la isla, y no pensaron en tan poco gran cosa. Recordemos que Jacob, en un último intento y desesperado favor, bueno, favor, intento de conquistar aquí a nuestra chica del todo, quito una pieza del motor importante, así que tiene pinta de que no salimos esta noche. Lo dejo claro, Jacob, que en verano muy bien, pero que después de verano estamos por el puto a casar. ¿Necesitas? ¿Sí? Puedo. Gracias. Ay, qué bonicos son ellos hoy. ¿Alguien ha visto a Ryan? Andada por ahí, ocupado siendo siniestro, misterioso y seductor. Estoy aquí. Pues ahí está. ¿Qué tienes allá abajo? ¿Una fiesta solitaria? La verdad es que estaba escuchando un podcast. Oh, un podcast es guay. ¿De qué va? Simpático. Vamos a ser simpáticos. ¿De qué trata? ¿Va sobre mí? ¿Crees que estaba escuchando un podcast sobre ti? ¿Un podcast sobre alguien de aquí iría sobre mí? Claro, si quieres hacer un podcast llamado ¿Cómo parecer un culo? ¡Pum! ¿Cómo? ¿Cómo puede ser tan infácil? Bueno, al menos yo no parezco un culo. No, es un podcast sobre lo paranormal. Curiosamente el episodio hablaba de algo de este lugar. Uuuu. La bruja de Hackett's Quarry. ¿La qué? ¿De dónde dices? ¿Qué bruja de Hackett's Quarry? ¿No conoces a la bruja de Hackett's Quarry? ¿Lo preguntaría si supiera quién es? Claro. ¿La bruja de Hackett's Quarry? No creo que le interese la historia de la bruja de Hackett's Quarry. ¿Dejaros de repetir esto de la bruja de Hackett's Quarry? Solo es una historia de miedo para niños. A ver. Según se dice, una mujer mayor murió en un incendio hace unos años. Y vaga por el bosque buscando al niño que perdió. Hay gente que ha llegado a oír susurros. Que ha visto una figura flotando, ya sabéis, cosas típicas de fantasmas. Típiquísimas. Y hay quien dice, que si te pilla a solas, intentará convertirte en su hijo. O matarte, o algo, yo que sé, nunca ha estado claro. Pues eso. La bruja de Hackett's Quarry. Pues un placer, un placer. Todo está aquí en el podcast. Buena historia, chaval. Como percibo. Pues tendrías que haberlo oído cuando una noche les contó la historia a los niños. Los traumatizó de por vida. Bueno, en fin. No, de por vida. Solo un ratito. Cuidado con estas cosas, la historia es cierta. Venga ya, y una mierda. ¿Pero había seguido por aquí? Sí, pero casi estamos, señor H. Pues venga. Pues venga, a tomar por culo. Perdón, señor H. No vimos que recuperar el equipo. Cállate. Y alguien no perdiera el tiempo intentando impresionar a las damas con sus cuentos de fantasmas. Culpa tuya. ¿Cuentos de fantasmas? La bruja de Hackett's Quarry. Aún tiene la llave de la furgoneta. Pues claro que sí. En una de estas voy a perder la cabeza. Me vuelvo al despacho. Échame una mano, Ryan. Ah, vale. Eh, señor H. ¿Qué pasa, DJ Dela? ¿Existe alguna posibilidad de cargar el móvil? Quiero escuchar música. No puedo. Eh, no sé si es compresivo. Venga, sin problema. Vale. Vale, sí. No hay problema. Buen chico. Eh... Podemos compartir auriculares. Si quieres y no quieres a mí me da igual. Yo tengo batería, ¿sabes, crack? Están a punto de irse. Oye, para el carro, ¿vale? Aquí está todo controlado. Es una pérdida de tiempo. No, ¿debería? No más señales. Se estará manteniendo al margen. Por cierto, cuanto más me tengas aquí al teléfono, más tiempo tardaré en echar a esos críos. Eh, por supuesto, adiós. Vale, porque ya es hora de ponernos en marcha y de seguir con nuestras vidas. Vamos allá. ¿Estás seguro? ¿Pero qué pasa? Ah, joder. No lo sé. Creo que le pasa algo al motor, señor H. Yo no lo sé. Sí, tío. Está... Caput. Tú sí que vas a estar caput. Paraso. Arriba, arriba. Te digo que está rota. Bueno, quizá lo estás haciendo mal. Tú lo estés haciendo mal. Pero qué coño. Basta. Dejándote una vez. Joder. Ven, ven. Tranqui. Relátate. Oh, Dios. Mierda. Os dije que deberíais comprobarlo todo. Lo hicimos. Debería arrancar. Sí, claro. Debería. Debería arrancar, pero no arranca. ¿A que no? Se pone nervioso, ¿eh? Se pone nervioso. Se pone nervioso. Señor H. Very nervios. Perdón. Vale. Vamos. Oye, tampoco es tan grave. Pasaremos una noche más aquí. No. No. Tú. Calla. Déjame pensar. Vale. Se ha puesto tenso, ¿eh? Tienes razón, sí. ¿Qué? Tienes razón. Oye, Raya. Ven un momento. Asegúrate de que todos os quedáis por la noche dentro del edificio principal. Cierra con Jab y que nadie entre ni salga. Nadie. ¿Está claro? Muy bien. Ok. Volveré mañana a primera hora. Y nos pondremos en camino. Tienes que hacer que todos se queden dentro. ¿Prometes que lo has? Yo lo voy a intentar. Sí. Claro. Nos saldremos. Buen chico. No. 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 Lo que ha dicho. Insistente. A ver, el jefe ha dicho que a la caseta. F-I-E-S. ¿Por qué no? Parece que los planetas se han alineado, ¿no? Vale, vale, vale. Un último fiestón épico. Es épiquísimo. Sí, vale. ¿Eh? ¿Y tú qué? Me apunto. Parecía que el señor Hackett insistía en que nos quedásemos dentro. Solo intentaba meternos miedo, ¿sabéis? Como... Ryan y sus historias de miedo. ¿Por qué querría meternos miedo? A ver. Aprende sí, parecía sultado. Aprende a meternos miedo, Jacob. Creo que hay algo que de verdad le asusta. Santo cielo. Chris estaba muy serio cuando lo dijo. Solo di que tú también, tío. Venga la última noche. Ya, tío. No se va a enterar de ti que... No, 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 tío. Tranquilo, lo pillamos. Sabemos que... No quieres defraudar a papá. Pues defensivo. Alguien tiene... Alguien le tiene que importar. ¿Sabéis? Me da igual lo que hagáis. Yo le haré caso a Chris. Ryan, venga, hombre. Espera. Ah, por culo. Borrachos. A ver, prestad atención, grupito. Comité festivo en marcha. Escuchad. Lo primero de todo, Nick y Abby, vosotros ida por la leña. Emma y yo iremos a por suministros a la tienda. Y, Dylan, tú a ver si encuentras cómo cargar los móviles. Venga, a currar. ¿Y por qué te he escrito con Emma a la tienda? Eh. Si es que... Ojo, cuidado, eh. ¿Alguien nos espía desde las sombras? ¿Alguien nos espía desde las sombras? Pero... ¿Estás agrentado? Porque yo no lo entiendo. ¿Alguien nos espía desde las sombras? Interesante. Pues aquí estamos, abandonados, jamás recóndito, con el ingenio como única guía. ¿Prevalecerá la humanidad? ¿O acaso el hombre hará que recurramos a comer la carne de los muertos como en esa película de la vida? Primer plato, filete al jenico. Una carne contundente y sustanciosa. Aunque puede dejar un sabor irritante en el paladar. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Por gusto, adquirido, según dicen. Joder. ¿Qué? Parece que estés enhebrando una aguja con una salchicha. No te pases. Casi lo tengo, ¿vale? Ay, Dios. Y, por cierto, tus analogías son ofensivas. Ya casi está. Un momento. Nada, nada, tampoco lo... Realmente la vida real lo hubiera esperado, pero bueno. ¿Dónde me escondería? Pues un momento para niños. Nada de llegar, pero bueno. Oye, ¿qué haces? Oh, jeje. Es mi radar. Para detectar, birras. ¿Cómo no me había dado cuenta de lo estúpido que eres? ¿Qué? Pero... ¿Es mi radar? ¿Sabes qué? Tú a lo tuyo. Es muy ingenioso, oye, que os para ligar, ¿eh? No sé cómo no se lo rifan. ¡Uy! Una caja fuerte. Está cerrada, creo. No sé qué esperaba. Y tampoco. Podrías directamente intentar abrirla sin poner el código ni nada, pero bueno. Oh, sí, señor. Premio. Mira qué grandes las tengo. Verás, le haces un agujero, le echas vodka y fiesta. ¿Se le echa el vodka sin más? Sí, es lo más divertido que harás con el agujero. Oh, bueno. Lo segundo. Vale, os voy a dejar solos y voy a ver si encuentro algo más por ahí. Oh, mola. ¿Qué? ¿Qué es? Un arma. Oh, mola. Y un código. ¿El código de la caja fuerte? ¿Qué estilo tiene? Increíble. Para tacar un barco. Eso es. Una cerveza de oso. Eso es lo que hemos visto en la visión, ¿eh? Eso es lo que hemos visto en la visión. ¿Qué más hay ahí? Fuegos artificiales. Oh, anda. ¿Cohetes? Sí, pero no creo que... No, 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 Emma. ¿Cohetes? Este es tonto. Yo... Prefiero dejarlos. ¿Qué eso puede ser pasarse? ¿Qué? Pero tú tienes un arma. ¿Por qué no puedo tener cohetes? Es por si nos ataca un oso y los cohetes pueden provocar un incendio. Malditos incendios. Oye, ahí atrás he visto unas mochilas rotas. Están destrozadas y parece que tienen manchas de sangre. Eh, para, para. Alto ahí. ¡Oh, tío! Pops de cacahuete. Sí, son putos. Pops de cacahuete. Ahora se soy un poco cariñosa ya que... ¿Qué son? ¿Pops? No. ¿Qué? No me lo puedo creer. Vale. ¿Pops de cacahuete? ¿Por qué? ¿Están de la chupete? ¡Pops! ¡Qué fuerte es el mejor aperitivo de la historia! Acabo de flipar. ¿Pero qué son? ¿Como palomitas? ¿Qué? No, 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 no. No, no se parecen en nada. Son algo distinto. Digamos que son un sugénero de los aperitivos. ¿Sabes? No los como. Desde que era un críl. Son una delicia. Esperamos que es la fecha de caducidad. Están muy bien. Caducaron hace 20 años. Oye, no te fíes. De la fecha baja. ¿Qué? Seguro que te encantan. A ver. A ver si lleváis eso 20 años. Sí, estoy en una carretita ahí fuera. Podemos usarla para llevar el botín. Ah, perdona, ¿qué? Botín. Pues significa tesoro. ¿O botita? No. ¿O botita? Eso es. Vale. Es como un carro pequeño en el que pones cosas y lo empujas. Ah, vale, claro. Las damas primero. Se descojona. Y la hostia. Con alguien que da la luz, por lo menos. Eh, Ryan. Hola, pero qué coño. ¿Qué cojones? Ya esto, el campamento. El señor H no se espía. No, no. O sea, que no, no es posible. Estos solo son los senderos de los bosques aledaños. Ya, claro. Casi todas las cámaras se apuntan hacia afuera, así que no espía a los niños. A menos que salieran al bosque. Parece que son cámaras de rastreo. La gente las pone para grabar mierdas y cosas raras. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Como... Pillar al Bigfoot, cosas de esas. No sabía que al señor H iban estas cosas. Joder, puede que escuche ese podcast tuyo. Afición secreta, supongo. Ah, posible. Y afición cara. Ya, pero... ¿Qué más se puede hacer aquí? Sí, supongo que el campamento se vuelve un poco solitario cuando no hay nadie. Sí. Vale, pero... ¿Por qué esconder esta habitación a través de una puerta en el armario? Bueno, no es lo que se dice secreta, ¿verdad? Solo está detrás de cosas. ¿Se oye a ver así? Eso la convierte en secreta, Ryan. Es raro, es muy raro. Ya, no te digo que no, pero... Tiene pinta de que aquí puede haber algo gordo. Dile, a ti no te incumbe. Y si de verdad te mueres por saberlo, pregúntale mañana. Seguro que es una conversación del más cómoda. Cierto. Vale, bien. Puede que lo haga. Vale. Me voy a marchar de la habitación secreta. Diviértete. Acabas de admitir que lo es. Eso es verdad. Vamos a ver. ¿Qué vemos por aquí? Veremos de aquí el tío ensangrentado ese. El viejo. El viejo que está mirando con el francotirador. Seguro que nada. Bueno... Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Lo oyes? ¿Es una trampilla? No, es un sofá cama. Traviso. A las otras sillas. Tenía que haber una mazmorra sexual. Ya, ya, ya. Seguro que el señor H tiene gustos raros. Lo dudo. ¿No desaparecieron un par de monitores? ¿Por qué? Atrapados en una mazmorra. Bueno, no tiene. Y aseguro que lleva al sótano o algo así. Abre. Bueno, no es como un pot lleno de oscuridad, así que... Pero qué dramático. Baja y echa un vistazo. ¿Tú cabes por ahí? Si la abres tú, baja tú. Cerramos el pillo y bajamos. A ver, escribiendo lo del prólogo, pues como que no te entran al bajar, ¿no? Pero vamos. Vamos a bajar, venga. Creo que no es lo más sensato, pero bueno, hemos venido a jugar, ¿no? ¿Qué? No hay nada. Te la he colado por un segundo, ¿eh? No. Puede. Calla. La verdad es que da un poco de cague y no huele nada bien, así que... Sube, sube. Sí, voy a subir. Mejor. Vale, eso está medio roto. Para un futuro puedes ser una liada. De cañita. A ver qué pasa. A ver si nos cagamos un poquito. ¿Por qué? Sacástico o ligón. Vamos a hacer ahí un poco... Un poco de pacetes. ¿Cojones? ¿Quiénes? Han llamado, ¿eh? Lo han dicho, lo han dicho, lo han dicho, ¿eh? A mí también, a mí también. Estas vistas son... ¡Wow! Una vista es para dar un beso, amigo. Aprovecha. Mira algo. Juguetón, sincero. Yo soy el juguetón el día que me dibujé. ¡Qué sosa, eh, chica, de verdad, ¿eh? ¡Tranquila! ¡Qué sosa, eh! Pues nada, ahí nos hemos quedado. Un cerdo. ¿Lo has oído? ¿Eh? No será nada. No, escucha. Ahí hay algo. Un cerdo. Un cerdo. Un cerdiño. Un jabalí. 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 Como parezca la madre. Ahí está la madre. Fuera, yo me iría. ¿Me ha quedado sin aire? Bueno. Pues hombre, no vamos a ser pedantes, ¿no? Cierto. ¿Al teto? Venga, chicos, puede que no nos veamos nunca más. Hay que crear recuerdos. ¿Qué has pensado? ¿Qué os parece el mejor juego de... Menudo fiestón épico, que sea un montón. Pero al estilo Dylan. Vale, estas son las reglas. Alguien pregunta verdad o reto. Se elige y se hace. Sin excusas ni peros. Un verdad o reto normal. Sí. ¿Podemos hacer que la gente se bese? Si se elige reto, sí. Y si... Todos consienten, claro. Perfecto. Aguántate hasta que sea tu turno, porfa. Bueno, ¿quién es el primero? Empieza quien ha propuesto, así que... Abigail. ¿Verdad o reto? Verdad. Te has librado, ¿eh? Vale. Allá va. ¿Te has acostado con alguien? Oh, ah... Yo... Eh... Contrólate, no te pases. Espera. No he acabado aún. ¿Te has acostado con alguien en el campamento? No. No. Lo siento. Vale, Abby. Te toca. Bien. Vale. Vaya. ¿Qué difícil? Elige a alguien. Vale, vale. No lo sé. ¿Verdad o reto? Verdad. Soy el reto. ¿Verdad? Soy transparente. Vale, vale. Pues vamos a ello. Venga. El señor Hackett y tú... Ya estamos. ¿Qué hacíais en su oficina? Sincero. No, pues nada. No sé por dónde vas, pero es súper aburrido. Aunque, si lo queréis saber, yo le pedía consejo. Consejo, ¿eh? Eh, Emma. Déjame a mí. Vamos a ver. Si vas a ajustes, tienes la opción de moda. De incógnito. Y si le das... No, pues consejos sobre la vida y los estudios. Y ya vale, ya he respondido a la pregunta. ¿Podemos ayudar? Yo qué sé. Todos tenéis vuestras mierdas. Además, suponía que al mencionar la palabra estudios, Jacob sufriría una... Oye, ¿qué coño he hecho? Vamos a ver. ¿A quién elijo? A Jacob y a mí aún no nos ha tocado. Cierto. Ah, Kevin. Vengo a pegarme. ¿Qué dices? ¿Verdad, Dorito? Verdad. Sí, verdad. Veamos. A ver si es interesado. Cuando eras una cría, ¿qué querías ser de mayor? ¿Qué pregunta más aburrida? Contesta. La respuesta es... Mi idea. Es la verdad. Lo siento. Bueno, creo que me toca. No. ¿Qué? Huele a mentira. Está bien. Me has pillado. ¿Qué días, eh... Artista callejera? No fastidies. ¿Qué? Artista callejera, como por ejemplo... Como... No, idiota. Como un mimo, una estatua de esas que se mueven cuando les echan dinero. ¿Qué? 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 Gracias, Ryan. Bien jugado. Ahora sí me toca. Emma. Reto. Emma, tienes que besar a... A cualquiera menos de Jacob. Yo era así. Jacob. Oa. Vale. Bueno. Bueno. Perdona, Nick. Es evidente que no tienes nada que hacer. Yo sé si es buena idea. Elijo a Nick. Bueno. Se lía. O sea, sabes que a tu amiga le gusta a Nick? No es madre mía. ¿En serio? Esto no va bien. Gente. Se ha puesto malo. Está enfermo ahora, Nick. Es bueno. No, si quieres, se queda sentado a tu lado, hombre. Te joder. ¿Eres de mi novia, capullo? Era solo un... Oye, yo soy la novia de nadie. Y una mierda que solo era un juego y una puta mierda. Estos juegos nunca salen bien. Madura. Madura. Supongo que debería ir a buscarle. Y tú deberías buscar a Abby. Bueno. ¿Queréis jugar el parchís? ¿Qué? Mala gente. Mala gente. Está mala gente. A la mierda. No pinta bien esto. Ahora que nos cuenta aquí la señora, nuestra amiga. Estoy como siempre encantada de verte. Bueno, ¿qué? ¿Qué has encontrado? Pues no he encontrado nada. Vuelve sin ninguna de mis cartas. Pero aún así vuelves. ¿Sabrías decir por qué? Porque no la he encontrado. No puedo ayudarte sin ellas. Encuéntralas. Las quiero de vuelta. Pues la he buscado, ¿eh? Te lo pido, por favor. No hay más que decir por ahora. Los secretos permanecen ocultos y la noche se hace más oscura. Te veré otra vez eso seguro. Es que si la carta estaba en el claro para encontrarla, me cago en tu vida. Van los cuervos. Botí aquí hasta el día de la noche para buscar la carta en el medio claro ese, ¿eh? Bueno, ya es de noche y va a empezar la fiesta, me parece a mí, a base de bien. Así que vamos a cortar por aquí. Así que vamos a cortar por aquí.